¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben, a los que van a verme a mi Instagram. Ya casi casi llegamos a los 10k en Instagram. Ustedes me pueden ayudar, yo sé. Y también casi casi a los 200k aquí. Ay, de verdad no tengo cómo agradecerles. Se armó el lío en las redes sociales, en TikTok sobre todo, no entendimos nada. Entonces aquí les voy a explicar. Vamos a empezar con Jack porque se defiende de todo lo que dijo Sienna y prácticamente la desmiente. El asalto es algo serio que tiene consecuencias reales. Mason y James, que eran los que habían salido a contar la historia de Jack, solo mencionaron eso para protegerme con la verdad. Y yo realmente aprecio su enorme apoyo. Sienna debe obtener el apoyo y ayuda que necesita. No quiero exponer a nadie. Entonces sí está diciendo que todo lo anterior que contamos es totalmente verdad. Está grave la acusación a Sienna. Dixie se pelea con Kyo como ¿por qué? Todo comenzó con este tuit de Kyo. Que dice, gracias a Dios TikTok Room, tira un ladrillo hoy. Yo no tenía nada que hablar en mi live. O sea que le dio contenido a TikTok Room. Entonces la Dixie le responde, imagina preocuparte por tus propios asuntos. Como diciendo, te metes en la vida de otros. Y él le respondió, la cantidad de personas que no entienden el humor de Dixie me mata por dentro. Nosotros hablamos así todo el tiempo. Y le respondió con un video. Como que oye mamita, si tú también haces chisme, Dixie. Dixie está diciendo que no me hagan mi propio negocio. Cuando ella tiene el todo el show. Cuando ella habla de... T. Además metió a nuestra amiga Charlie. Que por eso tiene como seguidores Dixie. Dio a entender. Y lo de Noah Beck, pues yo creo que Noah se hizo famoso por Dixie, ¿no? Es una cadena esto. Ella le respondió que no pone información que no haya sido puesta por la persona involucrada. Hay mucha diferencia en entrevistar a alguien y usar la situación de alguien más por vistas. No importa, dijo el kio. Al principio no que era una broma. Que hay si el chiste que así nos tratamos y termino. Ay mamita. Vamos a pasar con algo más bonito. Porque parece que ya es oficial lo de Luis y Michelle. Luis arreondo, sí por supuesto. Aparte que ese día se expuso ella misma. Dijo que era su amor. En un video Luis le comenta. Me encantas mucho. Lo hacemos oficial en el chisme sumo, ¿ok? Hasta que ellos se den el beso respectivo. Puede ser también oficial que Scarlett volvió con Antrax. Porque dicen de que según este edit dejó de seguir a Daniel Fraga y a Gusto. Porque así se lo pidió a Antrax según lo que dicen los comentarios, ¿ok? Y Daniel Fraga puso. Con lo que me interesa que me deje de seguir. Ah, pues no. No quedan amigos. Yo no sé si es verdad o mentira que Antrax le propuso esta idea de dejar de seguir a sus amigos. Pero si es así. Ajá mamita. Yo creo que para otro lado. Te conviene para otro lado. En un en vivo de Kenia, la gente se emocionó. Porque parece que van a volver a ser amigas Kim y Kenia. Bueno, es lo que ellos tratan de decir. Porque le dijeron, tócate el pelo si extrañas a Kim. Y ella justo se tocó el pelo. Pero siento que ese mensaje estaba muy abajo. Y a ella todavía no le llegaba. O sea, no lo leía. Y fue coincidencia. Lo siento. Es lo que yo veo. Qué pena que se haya terminado la amistad. Uy, uy, uy. Parece que a Aileen también le atacan los mosquitos. Ya salen con chupetones en el cuello. Pero sus fans dicen que se quemó con la plancha. Igual vamos a meter aquí a Aileen. Porque vamos a pasar a la sección al chile sí. ¿Por qué metemos a Aileen? Porque había unos controversios y unos comentarios de Fer. Del video que subí de Fer y Augusto. Eso lo vamos a hablar ahorita. Pero todo este lío empieza. Cuando Fer pone. Que te quede claro que jamás en tu vida me volverás a ver. Me guardo tantas cosas por no herir a los demás. Pero ya estoy harta. Entonces el Augusto responde. Que te inviten a un lugar y cuando llegas. Haces como que no te conoce por estar con alguien más. Eso no se hace a los amigos, nena. Ya te voy a saber. Recuerda que es lo que tengo por tu culpa. Así que ni siquiera seas capaz de tirarme un tweet. Entonces ahí paramos un rato. Porque qué puede tener. O sea, qué tiene. O sea, no me digan. No me vayan a mentir. Pero yo, a mi cabeza, voló a cualquier enfermedad por ahí. Yo soy mal pensada. Pero eso es lo que voló cuando puso eso. Y la Fer vuelve. Imagínate perder una amistad que sí valía la pena. Por alguien de una semana. Entonces nos trasladamos a la persona de una semana rápidamente. Sí, miramos a Maranta. Yo muy tranquila. Pero me quedo callada. Cuando personas que ni al caso me meten en problemas ajenos. Y llegan a mover mi vida. La gente malvibrosa en mi vida no va. Y Augusto siguió. Cuando te quedes sola. Espero te acuerdes de quienes siempre estuvieron para vos. Y no le diste importancia, che. Que te quede claro que jamás en tu vida me volverás a ver, po. Vete con quien crees ser feliz. Y deja a los demás ser felices. Y también puso esto que obviamente lo relacionamos que va para Maranta. Amiga, primero veo un médico. Vete y luego defines a personas que se ve que ni le interesas un poco, po. Y la Maranta responde. No siempre se puede ser el centro de atención. No hay que arderse. Estaba potente esto. Y la Fer termina diciendo. Fake love, fake friends. Salieron unos tweets de Jimena diciendo. Bloquéala. Y Rod dijo. Ya. No sabemos a quién tenía que bloquear a Maranta o a Fer. La cosa es que entre todos se dejaron de seguir. Rod dejó de seguir a Augusto. La Fer dejó de seguir a Maranta. Maranta, Augusto y a Maranta. Y a Fer y así. Entre todos, ya. Y así como si nada. A la Maranta se le ocurre contar en un like lo que le había contado Fer. Que... Yo sabía que Lagos y Fer si traían algo. Hasta que la Fer me dijo de que... Antes de venir pues había pasado algo con él. Y ya yo entendí todo. Yo fue como... Pero yo le había preguntado a Augusto. Oye. Es algo con Fer. O es muy celosa. Porque se siente así raro. Y me dijo. No, nada. Y ya después. Pues hablé con ella. Y ya yo solo dije. Como a mí no me gusta que me metan en... Como en problemas ajenos. Y menos que sea por internet. Pero no. No estoy molesta. Y entonces la Fer le responde después del live. Dejen de opinar sobre mi vida amorosa y personal. Estoy soltera ya. Merezco respeto. Que poca empatía la mina esta. Si igual se andaba metiendo con dos a la vez. Y nadie le decía nada. Como pa' que ande hablando de mi respeta compañera. Y en el mismo live. Ella responde. No podí huevón. Si anda peor. Entendí el anda peor. Pero la primera parte no. A ver. Vamos a ir por puntos. ¿Ok? Número uno. Amaranta querida. Nadie sabía lo que había pasado con Fer y Augusto. Nadie. Si estaba como que secreto. No te vengas a ser la santita de que. Ay. Ella me contó. Yo no sabía. Y lo cuentas a más de 3 millones de personas. Número dos. Puse los mismos tweets en un TikTok. De te resumo el chisme TikTok. Se armó la polémica. Dicen que Fer es como posesiva con la amistad. Fer se junta con alguien. Y un mes después se pelean. Siempre queda como la buena. Fer se pelea con todo el mundo. Y queda como la buena. Y ahí me di cuenta que sí. Es cierto lo que estaban diciendo. Cuando se peleó con Aileen. Aileen fue la atacada. Cuando tuvo algún roste con Dome. Dome fue la atacada. Con Kevlex obviamente. Bueno en la Kevlex sí. Porque Kevlex la fregaste. Pero bueno. Con las gemelas. Las gemelas fueron la atacada. Y leyendo más los comentarios. Dicen de que en Chile. Se quedó sin amigos. Que ahora hasta puede quedarse sin amigos en México. Si se pelea tanto. Curioso ¿no? ¿Ustedes se habían dado cuenta de eso? Me parece que fue demasiado impulsiva. Hablar de Amaranta. Ella empezó. Así que Amaranta pues continuó. Y la Fer lo terminó. Porque no sabíamos tampoco. Que estaba Amaranta jugando a doble cachete. Con dos personas a la vez. Para nosotros es un gran chisme. Uno de ellos debe ser Ralph. El otro ¿quién podrá ser? O también puede ser ese chico que le pegó a gusto. ¿No? ¿Quién sabe? No tenemos todavía mucha información de chisme. Pero a pesar de todo esto. Vimos un video donde ella estaba en un local. En una discoteca parece. Abrazado con alguien que supuestamente era a gusto. Y parece que sí es cierto. Porque al otro día nada más pusieron un video. Que todo estaba bien. Los fans quedaron sorprendidos. Confundidos. Esto me hace pensar. De que fue impulsiva la Fer. Pero como a gusto tiene otro carácter. Como que no le importan mucho las cosas. Pudieron arreglarse. Cambio a otros por el orgullo. Pues no lo hacen. Y es por eso que Amaranta también salta. Y dice me metieron en su problema. ¿No? En su drama para eso. O sea para arreglarse después. Todavía ellos ponen. Se vienen sorpresas. Sorpresitas. Fue un drama innecesario. La Fer en un live dice. Que ni ella misma sabe que pasó con Augusto. Entonces. ¿Qué pasó con Augusto? Ay gente. Ni yo sé. Ni yo sé. Qué pasa. Realmente. Ni siquiera yo. Sé qué pasa realmente. Cuando llegue a saber. Qué pasa. Les voy a decir. Pero realmente no sé. No entendí nada de. Estoy conversando con él. Y no entendí. O sea como que a mí no entendí. No procesó. Muchas cosas. Entonces. Es como que. Tal vez más adelante. Arreglé las cosas con él. No sé. En realidad. Realmente. Qué pasa. Pero por ahorita pues. No sé. No sé. I don't know. I don't know. Me encantan estos dramas. Porque así hablamos mucho. Otra cosa que sí me cayó como que el corazón. Fue que el ex de la Fer. Martín. Me parece se llama. Utilizó un audio. De un edit de Fer con él. Con la canción Saturno. Y encima la cantó. Ellos dos se siguen. O sea. Todo bien. Pero lastimosamente. Te voy a decir. Que yo no sé qué tan verdad sea. Pero acá pusieron que. Fer le puso like. También. A la misma canción Saturno. Pero este edit. No era con Martín. Si no era con Kevlex. Lo que voy a decir. Y siempre voy a decir. Kevlex. Tú sí la fregaste. La fregaste mal. En un video. Donde está bailando con el compa de Rod. Le ponen. Rod Contreras. Cuídalo como para que no se vaya con este amigo. Y el pana dice. Es de él. Pero la Fer sigue insistiendo. Que ellos dos solamente son amigos compas. Tú y Rod solo son compas. Sí gente. Solo somos amigos. Solo somos friends. Y yo ya lo he dicho. Una y mil veces. Siempre se los digo. Que él y yo solo somos amigos. La pasamos muy 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 bien. Parece que ya. Ya pasó esa fiebre del Rod. ¿Ustedes creen? Por ahí la están vinculando con César Pantoja. César Pantoja. Hola. ¿Cómo estás? Ya está. Le piden colaboración. Y pone que like que puede ser. Pasamos a la sección. Que lo voy a extrañar. Para hablar del Rod Contreras. Pues hay un chico al que le pusieron este comentario. Que no sé ustedes. Pero para mí bailar mejor que Domelipa y Rod Contreras. Más el chico respondió al comentario con un baile. Como dando a notar sus habilidades. No contó que el Rod le iba a responder. No compitas con nadie. Más que con uno mismo. Tampoco hay que compararse con alguien bro. Saludos. Muy buen contenido. Es que no son ellos. Sino es la gente que siempre los compara con alguien. Y me llegó un mensaje de que el Rod Contreras estaba animando a su Domelipa. Porque en este mensaje todo extenso. Dice que no quiere que se retire de TikTok. A pesar del hate. Que él la va a apoyar. Pero no en retirarse. Entonces dijeron. Ay vuelve Rod Lipa con todo. Vamos. Sí. Las panderetas y todo. Arriba. Los carteles Rod Lipa. Y luego me enteró de este mensaje desde el 2019. Digo ¿Cómo qué? Parecía que era de ahora. Porque la verdad. La verdad de la milanesa. Es de que la Domelipa se ve súper triste. O sea la veo de caída. ¿Qué estará pasando? No sé. Pero sí. No. No la veo muy activa. Muy animada. Y pensé que él la estaba animando con este comentario. Pero no va a ser así gente. Y después el Rod últimamente puso estos tweets. Que feo que la persona que admiras mucho. Le metan cosas malas a la cabeza de mí. Jamás hablaría de ti ni de nadie. Me levanto y veo este mensaje. O sea como que le llegó algo. Y a él no le cuadra. ¿Qué le habría llegado? ¿Alguien sabe a quién le llegó? ¿Qué mensaje fue? Pero sí que le dolió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos así desanimados? Por otra parte pues. Lamont se habló con la Domelipa. Ya que son amigas. De ayer con mi bebé cuando estaban haciendo videollamada. Sabes que te amo con mi corazón. Eres demasiado importante para mí. No me importa con quién anduviste. ¿Qué fue lo que pasó? Solo sé que eres una persona con corazón increíble. Yo creo que Lamont tiene un corazón increíble también. Además siguen comentándole en ese video donde falta Dome. Y le ponen. No más falta Dome. Y Edwin pone. Sí, sí puede ser. Y para que ya dejen de hablar que falta Dome. Pone Domelipa te amo. Y por ahí le ponen. Tú tienes derecho a tener otras amigas. Sí pues. Pero siempre la nombran. No digo que es la gente que la nombran. Ellos están tranquilos. Ah y no saben. Pues a Lamont. Y a Edwin le comentó. A J Balvin le hizo un dúo y todo. Y ella respondió. Él estaba a modo tieso. Es que no bailaba mucho el leve en ese momento. Justo cuando le tiene que comentar. Y hacer el dúo de el J Balvin. Bueno volviendo a Dome. Pues ella hizo un vivo. Como una entrevista. Y contó que estaba tranquila. Creo que he aprendido a dejar como. Mi lado de. Tener algo con alguien como a un lado. Entonces. Y es más bonito. Me siento más tranquila conmigo misma. Ahorita quiere estar en la soltería. ¿En la qué? En la soltería. Tampoco. Es que es raro. Pero a ver. Ándale. A ver si. Si se me antoja. ¿Cómo en la arena. Le robarías un besito a alguien Domeo o no? Es que. Me quiere sacar sopa. Ya vi eh. Yo entendí que no estaba soltero. O sea que. No soltero tampoco. Dijo. Pero si tranquila. Espero que le vaya bien. Entrando. A Domenlandia. A Abigail. No se queda atrás. Porque sigue con su ropa. De Bresca y Shane. Que no es copia. Que es Bresca o Shane. Y todo el mundo compra ahí. Y pues tienen la misma camisa que Dome. Y también tienen los mismos amigos. Por suerte. Aquí este chico. Andaba con un Dome antes. Y ahora con la Abigail. Pero creo que con Abigail tiene otra cosita. Por su parte. Pues el Kevlex anda de bowling con la Nacha. O sea jugando a las pelotas. Kevin tú puedes. Kevin. Kevin. Que dice que es profesional. Vamos a ver. ¿Qué era esto? Vamos. Vamos. Ya, ya. Se ve súper feliz. Es más. A pesar que la fregó anteriormente con sus relaciones. Parece que esta vez va en serio. Dice. Te dedicaré lo mejor de mí. Qué bueno Kevlex. Qué bueno. De verdad. Me alegro demasiado. Por favor. No queremos ver llorar a Másquete. Por tu culpa. Vamos a la sección. Con el papi. Con el papi. Con el papi. El cundo se metió. Primero. Bueno. Primero decían que el cundo se había metido en el rollo de Augusto. Con la Fer. En un tweet. Y el otro metiche defendiendo a una niña de un problema inexistente. De cuando a la que debió de haber protegido. La trató como. Pero después dicen que no. Que fue para un familiar. Para su cuñada. Que no sé qué. Que no tiene nada que ver con el edit. Lo que sí es un comentario de Kuno. Pues es en el video de Alexia. Que estaba con Rod Contreras. Y él pone. ¿Qué tiempo? Parece que el Kuno quiere volver atrás. Cuando no había mucho hate en el TikTok. 2019 me parece que era. ¿No? ¿Se acuerdan? Hay que recordarlo. Y pues lamentablemente volvió a tener hate el Kuno. Pues yo os había hecho este video con la descripción. De que yo no sé ni bailar. Ni caminar. Ni nada. Ya había sido sarcasmo. Porque todo el mundo hacía el video del Kuno. En esos momentos. Pero Kuno saca como que ahorita lo hizo. ¿No? Después de que ella lo criticó. Y por eso lo están cancelando. Como diciendo. ¿Ves? Tú también hiciste mi 30. Algo así. Quería darse a anotar el Kuno. Es que es burlón. Pues es burlón. Vamos con la sección. Freeback. Quédate aquí para ver a Freeback. Jamás pensé comentar tantas cosas de Ralph seguido. Pero bueno. Aquí va. Conmigo lo tenías todo. Pero no puedes con tanto. Le dicen. ¿Rola o reflexión? Es indirecta obviamente. Más claro imposible. Y le preguntan. Oigan. ¿Y qué pasó con la amaranta? Ya fue. Todo bien. Y el otro comentario es porque no dio créditos. Dice al chico que hacía también estas transiciones. Pero bueno. No nos importa. No hay chisme ahí. Y todavía seguimos encontrando partes del live. Donde sí habla que él no fue quien le pegó a Augusto. Por si acaso. ¿Le pegaste a Augusto? No, yo no fui. Nunca he visto a ese niño en mi vida. ¿Qué es? Creo. No. O sea, en persona nunca nos hemos visto. Sí, no sé por qué estaban inventando eso. Yo no hice nada. Y como nunca habla de la Domi. ¿Te hablas con Domi? No. La última vez que hablamos. Fue porque necesitaba que le ayudara con algo. Pero creo que no le puede ayudar. Muchos creen que ahí Domi la fregó. Porque Ralf sí estaba bastante interesado en Domi. Y pues ya saben lo que pasó. ¿Ustedes qué piensan de esa? Yo sí lo veía bastante interesado. De verdad que sí. Yo también lo veía interesado. No sé por qué, pero le paran diciendo a Nicole que se pelea con Libardo. Y no, ella aclara que siempre han estado bien. Todo bien con Libardo. Todo bien con Libardo. Yo no sé si ustedes se meten unos cuantos en su cabeza. Él y yo somos amigos. Hace mucho tiempo nos la llevamos súper bien. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Cosas que solamente sabemos él y yo. Ha sido una muy buena persona en mi vida. Y ya, todo bien. Todo bien. Para mí es un hombre maravilloso. Con una energía súper linda. Y ya. Ya se muestran ahora Orson y Vale. Un poquito más como relación. Aparte que hacen los outfits. No. 100 puntos, gente. 100 puntos para estos outfits. Pasan tiempo juntos. La Vale muestra que le interesa a Orson demasiado. Y hasta hacen spa en casa. Son una relación. Son la pareja del siglo. Ok. No me molesten. El que no será pareja del siglo con Darian. Pues es este chico que sigue intentándolo. Le pone mensajes de que le gusta. Vamos a ver si le llega a hacer caso alguna vez. Pero los fans no se lo preocuparían. Y otra cosa que nos enteramos. Porque los privés están así armando. Armando polémica. Bueno, sacando. Sacando la información. Es de que Marian había dicho que le gustaba a alguien de privé. Y todos prácticamente dijeron 9. ¿Qué opinan que a Marian le gustó uno de privé? Uy. Yo sí que por ahí es el video. Ah, sí, sí vi ese video. Yo lo vi, yo lo vi. Yo estoy entre el divado y Naim. 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 Como que llaman a la pobre Marian. Ya la quemamos durísimo, ¿verdad? Tú Marian vas a dejar que estén en tu. Se va a quedar más risa si ves. Ojito Mar, ponle cuidado. Mar, aprieta el dedo. ¿Cómo? Hay que hacer polémica, guachín. Mala mía, tío. Mala mía. Su cara de libardo era, ay, y yo, y yo, yo también estaba en esa lista, gente. Pero no, libardo. Parece que sí fue Naim. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram, otro canal que puedes ir a ver. Y ayúdenme a llegar a los 10K, ya sabes. Puedes ir a ver el chisme por donde quieras. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Adiós. Adiós.